Bueno Tito, vamos a arrancarla aquí. Muchacho, aquí el señor Tony Frisado, boye. Está Tony Frisado, está sentado. Ah, bueno. Eso no puede seguir la Steve Music, ¿qué tú le dices a eso ahí? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, María Music, como te oigo, como te oigo. Con el dedo bordo, con el dedo bordo. ¡Vente! ¡Vente! ¡Cantará todo el canto! ¡Vamos allá! ¡Vo, vo, 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 vo! ¡Ya vete, donete! ¡No vienes, cadete! ¡Ya vete, donete! ¡No vienes, cadete! ¡La gente, donete! ¡No vienes, cadete! ¡La gente, donete! ¡No vienes, cadete! ¡Ya la gente lo pide caliente! Cuando salgo por la calle Me dicen tititititito Dame a mi chispito Mira que yo no tengo dinero Yo no tengo casa ni sur Cada vez que me ven Me dicen, oye, ven Oye, como me pide caliente Como dicen La gente de oriente Lo pide caliente La gente de oriente Lo pide caliente La gente de oriente Lo pide caliente A la alea A la alea, caballero Ha llegado el tremendo momento El momento de la descarga Lo pide la gente La gente de oriente Cuidao, caballero Se lleva la bala, la bala, la bala, la bala Oye, Tito Hace tiempo Que yo no me meto Un tumbao A tremendo tumbao Pero, rumbero Sé que yo se lo digo Al manual Y bueno, manual No me quiere tocar Tuele, manual Sera, juega Chupa, chupa Chupa, chupa Chupa, caballero Chupa, caballero Pero, caballero Óyeme Y decir que Manguel no se oía El bongón El bongón El bongón Ay, mamá El bongón El bongón Cuidao, papá El bongón 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 La perla de las antillas Y qué perla Arranca caballero Arranca caballero Arranca caballero Arranca caballero Bueno, caballero, yo lo oigo los cueros Los cueros, los cueros Pállame, ¿de dónde estás con el bol? Qué chiste, caballero Qué chiste tú te has dado Cuando te creías que los cueros le picaban Se quedaron pegados Caballero, la tunguille Qué guillo tú estás hablando, morado Que chiste tú te has dado